300 muertos por los incendios ocurridos el martes en dos fábricas de Pakistán. Las autoridades pakistaníes declararon el desastre en una fábrica ubicada en la ciudad de Karachi. La mayoría de las personas perecieron al no poder escapar del edificio de cuatro pisos. Según los equipos de rescate, las empresas donde se produjo el incendio carecían de salidas de emergencia. El primer ministro Raya Pervez Ashraf presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas. La mayoría de los cadáveres fueron rescatados en el sótano del inmueble. Gracias por ver el video.